Y nos queda el último testimonio en esta primera jornada de Más de Dos, que es el de María del Carmen, para hablar de una perspectiva poco tratada, que es de la persona que cuida a una persona con diabetes. Bueno, continuamos en directos. El tramo final son las 8 menos 25 minutos. En los próximos minutos voy a hablar con María del Carmen. De fondo, no sé si verán, creo que es su marido, el que está detrás de usted. Sí, sí, sí. Es un pegamento. Sí, perdón. Es un buen adjetivo para empezar. No, sí, bueno, en el buen sentido de la palabra. Pero desde hace unos años, desde que se jubiló, somos el cubo y el rabo. O sea, vamos juntos a todos sitios, a comprar y a todo. Recuérdeme cómo fue el debut de su marido. ¿Cómo lo vivió usted? Pues lo viví un poco raro, porque mi marido era muy joven. Entonces tenía 49 años. Y les hicieron el reconocimiento médico de la empresa. Y él era el dueño, pero se llevó a todos los empleados a comer después del reconocimiento. Y me llamaron de la clínica, donde les habían hecho el reconocimiento, que somos íntimos amigos, a decirme, a preguntarme por él. Y yo le dije que se había ido a comer. Y me dijo, ¿y sabes dónde? Digo, pues sí. Dice, es que necesitamos hablar con él urgentemente. Y digo, Vicente, ¿qué pasa? Dice, nada, que quiero hablar con tu marido ya. Digo, pues yo sé dónde está, pero no voy a ir. Dice, no. Tú cuando llegue a casa le dices que inmediatamente venga, que tengo que hablar urgentemente con él. Yo me quedé muy preocupada, pero ahí quedó la cosa. Y él cuando vino a casa, yo se lo dije, vino sobre las 5 de la tarde y se fue inmediatamente. Y cuando vino me dijo que es que los análisis habían dado muy alto el azúcar. O sea, la glucosa la tenía casi a 300 y pico. Y el mismo momento en que fue a la clínica, lo vio un médico y le mandó unas pastillas. Y él vino muy tranquilo. Yo estaba muy nerviosa porque mi padre ya murió a consecuencia de diabetes hace muchísimos años. Pero yo, claro, el recuerdo de mi padre, pues lo tenía siempre muy dentro, muy cerca. Y nada, me dijo que no me preocupara. Me dijeron que no me preocupara, que esto era una forma de vida y que aprenderíamos. Y así ha sido. Hemos aprendido. Utilizó el plural. Claro. Siempre ha sido el plural. Y a partir de ese momento usted decidió implicarse... No, a raíz de ese momento él se involucró mucho. A él le dijo el médico, él todos los meses le hacían unas... No cada cierto tiempo, sino cada mes, cada mes, le hacían unos análisis y él se tomaba la pastillita. Creo que se llamaba Downey. Creo, recordar. Y entonces estaba siempre muy controlado. Le dijeron que se dejara el tabaco, que se dejara el whisky, que se dejara el vinito, que se dejara la cerveza. Y poco a poco sí lo consiguió, lo fue dejando. Dejó el tabaco, que era un gran fumador, y lo cogió bastante bien. Lo que pasa es que a los pocos años, a los cinco, seis, siete años, tuvo un infarto. Entonces no tuvo síntomas ninguno. No tuvo dolores, no tuvo ningún síntoma. Y lo primero que hizo fue irse a la clínica de su amigo, a que le dijeran qué tenía, a que le hicieran algo. Estaba muy frío y se encontraba muy mal, muy mareado. Entonces le hicieron un electro y le dijeron, no digas nada e inmediatamente vete al hospital. Y él se fue, solo, sin decir nada. Se fue al hospital y lo ingresaron, tenía un infarto. Entonces me llamó a casa, yo me fui para allá, estuvo en la UCI, estuvo una semana en la UCI. Después se recuperó un poco, me dijeron que es que a consecuencia de la diabetes no se siente dolor. Eso es lo que me dijo el doctor, que lo atendió. Y así nos fuimos a casa, nada, él continuó con su vida. En el momento en que tuvo el infarto ya empezaron a poner insulina. Y cuando salió del hospital ya él mismo aprendió a ponerse la insulina y se la ponía él. Pero es que esto fue en el mes de abril y en el mes de agosto tuvo una pancreatitis aguda. Yo no he sabido si ha sido la consecuencia de lo mismo o fue por otra causa, pero la insulina nunca dejó de ponérsela ya y hasta hoy. Y usted decidió implicarse como cuidadora, que es lo que nos interesa conocer. Yo me he involucrado siempre, pero hace cosa de cuatro o cinco años, bueno, en la pandemia. Estaba muy más cerca y entonces a él se le olvidaba, no sé si me he puesto la insulina, me he puesto la insulina, Mari, tú te has dado cuenta si me he puesto la insulina. Y entonces dijimos, pues déjalo, yo la reviso, yo se la pongo, él se la pone. O sea, él me dice cuánto, él lleva un dispositivo, que los compramos nosotros y se pone el dispositivo. Y entonces se pasa la maquinita y yo le pregunto, ¿qué tienes? Pues tengo tanto, pues tanto. Entonces él se pone lo que es, yo lo reviso y se la inyecto yo. Pero eso ha sido antes, desde la pandemia, aquí. Anteriormente no. Anteriormente él era autónomo, él se pinchaba, él se ponía la insulina, lo que el médico le decía, tanto en el desayuno, tanto en la comida, tanto en la cena y luego a la noche. O sea, que eso se pincha cuatro veces al día. ¿Y a usted como cuidadora alguien le ha formado? ¿Alguien le ha contado cómo es esto? En un principio, cuando tuvo el infarto, la enfermera del hospital de San Juan, Mariló, entonces, me informó, me enseñó las raciones, le podía comer de todo, con moderación, podía comer de todo. Y me dijo dónde tenía que pincharse. Bueno, nos enseñó a los dos, porque yo fui con él a las clases estas y nos informó a los dos. Y me dijo que se tenía que pinchar en el brazo, en la pierna o en la tripa, cambiando varias veces para que nunca se le inquistara y que nunca tuviera problemas. Y eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Me consta que salen ustedes a andar juntos, que lo animen a... Sí, sí, sí. Hacemos una vida completamente normal. Él sale a comer, sale con los amigos, sale a tomar café, a comprarse el periódico, anda hora y media por la mañana, anda hora y media por la tarde. ¿Y cómo le anima a usted a cuidarse? ¿Lo anima de alguna manera? Es que es una vida tan completamente normal. Nosotros no... Él no está enfermo. Él es como yo. O sea, yo no me pincho, yo no soy diabética, pero nosotros hacemos una vida completamente normal. Salimos, entramos, salimos con amigos. Él se va con amigos a tomarse un café, a comprarse el periódico. Completamente normal. Solamente vamos a comer y él saca su jirguilla. Bueno, la saco yo, que la llevo en el bolso. Y se inyecta en el restaurante, en la cafetería, donde estemos, él delante de quien sea, él se pone y se insulina. Yo creo que usted se está quitando responsabilidades. Bueno... ¿Y no? No, no me quito ninguna responsabilidad. Yo he adquirido, y más hace unos años, que él está un poco olvidadizo, que tengo que hacerlo y es mi obligación, no es más. ¿Y así lo tiene asumido? No, es que lo que pasa es que las cosas se topan poquito a poquito, sin darte cuenta te vas involucrando más. Y cuando llega el momento es que es una cosa innata, no te das cuenta. Si me lo permite ahora entiendo lo del pegamento. Tiene mucho sentido. Tiene muy buen carácter y se puede llevar muy bien. O sea, no nos peleamos, no, 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 ni siquiera discutimos, eh, no. ¿Algún momento duro en estos años de diagnóstico de diabetes como cuidadora que haya vivido? Sí, cuando el infarto. ¿El más duro, el infarto? No sé si la pancreatitis. Es que la pancreatitis fue muy dura. Fue un mes entero en el hospital que yo al final tenía que dormir en el suelo porque no me aguantaba. O sea, que por la noche ya no podía más con mi vida. Porque eran muchos días seguidos. Muchos días seguidos y yo tenía en ese momento, tengo tres hijas, pero en ese momento solo tenía una, en Alicante. Y la chiquilla y yo no podíamos hacer más de lo que hacíamos. Ella estaba trabajando y tenía que cumplir sus turnos. Dos preguntas más le quiero hacer. La primera es, imagine que le estén escuchando en algún sitio importante, más importante que aquí, no creo que haya muchos, pero ¿qué le pediría a usted al sistema sanitario? ¿De qué manera le podría ayudar a usted? A mí y a todos a que nos pongan las cosas más fáciles. Por ejemplo, yo tengo que comprar los dispositivos porque no nos los dan. Ahora, yo sé que ahora los enfermos tienen muchas más ventajas que cuando mi marido empezó, porque tienen las bombas, porque se ponen insulina una vez a la semana, porque se ponen insulina una vez al día y mi marido se tiene que poner cuatro. Todo eso yo veo que va prosperando, que cada vez es más moderno y cada vez ayudan más. Pero, por ejemplo, mi marido, que los dispositivos son caros, como mi marido habrá muchos más como él, pues que nos faciliten las cosas, nada más. Y en la relación con el profesional sanitario, en esa comunicación, ¿cómo cree? No, no puedo tenerla mejor. No, porque tanto como los médicos, con la médica que tiene o con los médicos que ha tenido anteriormente, siempre nos hemos entendido muy bien. Hemos ido cada seis meses y ha sido perfecta la relación. Y con la enfermera, pues estupenda, ¿qué voy a decir? Yo la llamo por teléfono. Hospital de San Juan, ¿no? Sí, sí, sí. Como antes se subraya a otros, ahora vamos a subrayar. Hospital de San Juan. Yo llamo por teléfono o le digo que me llame para cualquier problema. Y a la hora que sea, siempre he tenido atención. O sea, que no hay ningún problema. María del Carmen, la última. Un deseo. Que todos tengan, no sé, que hayan todavía más cosas más modernas, que haya más facilidad para que el enfermo, que no es enfermo, que es una persona como cualquier otra. Y que pasa al lado tuyo y no sabe nadie que es un diabético, porque no tiene por qué saberlo. Que puedan vivir mejor. Pues yo creo que es el mejor colofón que podríamos ponerle a este más de dos, que el lema es mejorando la vida de las personas con diabetes. Así que su lema es el que se va a quedar. María del Carmen, muchísimas gracias. Y este aplauso también es para usted. Gracias. 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 Gracias.